¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, no sé si podréis apreciar que he cambiado un poco la luz para que se vea como más natural Puesto una ahí arriba de una manera, esta la he movido un poco Ya me contaréis a ver si lo percibís en comentarios y si os gusta más esta luz o más la otra plana Es que la otra como que la veo muy plana y esta como que parece más normal, más como una luz, yo que sé Bueno, no sé, ya me contaréis en comentarios Y bueno, como veis en el título vamos con una ronda de productos terminados Y lo primero que os voy a enseñar son dos productos que no están terminados Porque no me apetece hacer un vídeo de no volvería a comprar y los quiero sacar ya de mi tocador Uno de ellos es la base que llevo, que me he sellado ya cuatro veces Y estaré maquillada desde hace una hora, hora y algo, no sé si llegar a dos Cuatro veces me he tenido que sellar con polvo La base la verdad es que tiene un acabado bonito No pesa en la piel que creía que iba a pesar mucho Pero me está sacando brillos y brillos y brillos y brillos y no Yo creo que para mi tipo de piel, que es grasa y más ahora que viene el verano y demás Imposible Es esta de aquí que es muy baratita Es de Technique, es la Foundation Balm Y dicen que es clon de la de KVD Y esta es, bueno, vale muchísimo, muchísimo menos que la de KVD Tiene esta textura bálsamo Cubre mucho Pero si es que ya se le ve aquí al coger Ya se le ve que es grasos y yo no sé si lo vais a poder ver ahí Luego cuando la extiendes como que quieren dejar un acabado empolvado No sé si lo vais a poder apreciar ahí Porque ahora este foco lo coge como muy de cerca y lo quema Pero deja como un acabado, como empolvado Pero luego a mí me está sacando unos brillos que esto no puede ser Yo no puedo estar sellándome cada cuarto de hora Entonces, como mi piel es grasa, ya os digo Aunque en el invierno ha estado muy normal y tal Ya no es tan grasilla Pero ahora en el verano sí va a volver a salir su grasilla Y mi hermana tiene la piel seca Entonces le voy a dar esta base porque se extiende bien Con poquita cantidad tiene suficiente Y es una base hidratante, en mi opinión Que para mi tipo de piel no, no está hecha Y lo otro que no es de mis gustos exactamente A mí me gustan las cosas potentes para las mejillas Ya sabéis que me gusta marcarmelas mucho Igual en otra temporada me da por usar productos más translúcidos Pero de momento a mí me gustan los productos pigmentados Y que se fijen a poder ser Si no, bueno, pues ya fijo yo con... Ah, mira, tengo que coger otro producto Que también se lo voy a dar a mi hermana Bueno, no se lo voy a dar Ese sí lo voy a reservar para otro vídeo No os lo voy a enseñar aquí porque lo puedo usar para corporarlo tal Es que es muy pegajoso y no se acaba de sellar Pero bueno, eso ya os lo enseñaré en otro vídeo Vamos con esto de aquí Esto es de Pixi y pone que es un bronzer Pero ya podéis ver aquí que de bronzer no Luego tengo el otro tono Que bueno, ya que esto ya os lo enseño Aunque sea de productos terminados Que este tono sí me gusta Es un tono chocolate Es lo que llevo en las mejillas hoy El tono chocolate como por todo Y luego me puse este más claro Este más claro me he tenido Que zumba, que zumba, que zumba, que zumba Que lo tenéis en un vídeo en Reels Y esto no se ve No se ve el color Además son bálsamos Que no sé si lo pone ahí Aquí pone que son tintes A mí no me parecen tintes De hecho me los di en la mano Han estado un rato aquí Esto se siente hidratante Porque me dicen las dos muestras Para el vídeo de Instagram Y esto no ha teñido No ha teñido nada la piel Y mirad este color Que claro es Lo primero que a mí me parece un colorete Porque tira naranja Es naranja No es que tira Es que es naranja No sé si lo vais a poder ver ahí Es muy claro Esto a mí no se me ve Me he dado un montón Me he dado un montón La ventaja que no me ha levantado la base Pero que no Esto no pigmenta Se lo voy a dar a mi hermana ¿Por qué? Porque es muy claro Y mi hermana es más clara Y porque mi hermana Como ya os he dicho Tiene la piel seca Entonces esto es un producto Muy hidratante Que no se fija Que hay que sellarlo con polvo Que sería para una situación puntual Que vas a estar poquito tiempo maquillada Que no te vas a tocar la mejilla Por ejemplo yo lo veo Para después de la playa Irte a tomar algo Que vas a estar una horita Y demás Pues te das esto Y te deja un acabado glow En la piel precioso Pero que no va a ser duradero ¿Vale? Sin señal Pero el acabado va a ser precioso De mejilla muy plumping Y brillante E hidratada A mí me gustan los productos Que se fijen Que tengan larga duración Y demás Esto lo usaría puntualmente Y en el verano Yo creo que lo usaría más Y esto Si no me pigmenta ahora Que casi ni se me nota En el verano menos Que cojo color Así que va para mi hermana Pero si estáis buscando O os gustan Este tipo de productos Más translúcidos Hidratantes Y que luego ya le aumentéis Vosotros la duración Con flix Sellándolo con polvo Lo que sea O que no os importa la duración Porque lo usáis poquito rato Pues es vuestro producto Pero si queréis uno De larga duración En pigmentado Desde luego que no es Y tinte Para mí no es Aunque se llame tinte Y ahora sí que sí Vamos a ver que hay en la bolsa Lo primero que sale Es este producto de aquí Ya sabéis que yo en mi canal No enseño muchos productos De estas marcas Que no sé si pertenecen Todas a lo mismo o qué Pero Ciaja, Bell y todo esto De Ciaja he probado algo más Pero yo no sé si de Bell He tenido una base Que la regalé porque no me gustó Y la prebase de sombras Que tampoco me fue bien Bueno Esto es un gel De higiene íntima No sé si este es el de sandía Es que yo no soy muy amante De la sandía No Este huele a limpito No me acuerdo cuál es Bueno Es un gel para higiene íntima Que yo se lo compré a Salma Porque Salma es un poquito sensible En esa zona Y nada La verdad es que le ha ido muy bien Ahora se ha mantenido la zona Mucho tiempo sin irritarse Ni nada Así que eso es que Le ha ido bien Y lo ha gastado ella Yo no sé si lo he usado una vez Así que sí repetiría Aunque yo no soy experta En geles de esto Si me queréis recomendar alguno Me lo dejáis en comentarios Porfa Pero de momento Yo creo que voy a seguir repitiendo Con este A ver si está en maquillalia Porque ya he desistido Y me voy a comprar La paleta de ratolina Que no me la he comprado Porque tengo muchas paletas Y además tengo Un montón de colores En una caja De colores Para crear mis propias paletas Ya sabéis Con mi fábrica Que de momento No voy a lanzar ninguna paleta Pero ahí los tengo Y son colores preciosísimos Que me encantan Con glitter De un montón de texturas Que no los uso Porque los tengo ahí Hasta que Reservados En una caja Tal Bueno La cosa es que No necesito paletas Pero al final Después de verla Y verla Y verla Y zumba Que zumba Que zumba Y también la paleta Es bastante de mi estilo Así que me la compraré Así que ya aprovecharé Para coger esto Y una brocha Que se me ha antojado Estoy habladora De Real Techniques Verde Se me ha antojado esa brocha Pero no la tiene en maquillaje Luego he casi terminado Esta foam de aquí Que no me ha hecho mucha gracia La verdad es que Delizabeka Que es una marca de cosmética coreana Llevo años probando sus cosas Así Una por aquí Otra por allá Y no me convence ninguna Ni su top ventas Que es esa Mascarilla Carbonatada Que te la pones Y empieza a burbujear A mi me gustaba la de Sephora Pero luego la reformularon Y ya no es igual Aunque igual me la vuelvo a comprar Para ver Esta no me gustó Y es su top ventas Fue muy famosa en su día Bueno pues eso Que los productos de Elizabeka Están pasando sin pena ni gloria Por mi vida Desde hace muchos años Y esta no ha sido menos Es la Elizabeka Clean Pidgey Foam Cleansing Es una textura foam Que a mi me gusta mucho Que limpia bastante bien Pero ni fo ni fa El olor es que no me hace gracia Y hay otras foam Que huelen como esto Que huelen como un flavor Como No sabes como me huele Como la espuma Yo no se si habéis olido Esta espuma Pero en las fiestas de mi pueblo Yo usaba mucho eso Cuando era pequeña Que nos comprábamos botes de espuma Y ahí a dar espuma Como de afeitar a la gente Y también otros botes Que salían como ser pentineantes Que también eran De sustancia No de hilos O de plástico O lo que sea Era de sustancia Pues a esa sustancia De esos botes A la espuma en concreto Me huele esto Y yo ya sabéis Que me gusta mucho La cosmética sensorial Además de que sea efectiva Que me dé gusto Aplicarla por el olor Y por la textura Y demás Y esto pues no lo es No lo es Entonces no repetiría Con este producto De Elizabeth Ni con ninguno De momento Luego he terminado Estas toallitas Que jamás las uso Para la cara Yo es que Incluso hace muchos años Antes de las dobles limpiezas Y todas estas movidas Yo ya me hacía doble limpieza Con agua micelar Y con un jabón O un gel de limpieza Como lo quieras llamar Siempre Me desmaquillaba Y luego me lavaba la cara Siempre Y toallitas Las habré usado En 5 o 10 ocasiones Por decir En toda mi vida Nunca he sido de toallitas Porque me parecía Que me agredían a piel Pero estas toallitas Además de las del Carrefour Azules Son de mis favoritas Porque las uso Pues para limpiar la mesa Si me cae maquillaje Si te cae polvo negro De una cosa muy pigmentada Tal no sé qué Pues esto lo quita súper bien Porque son de Mercadona Y son las micelar And oil Entonces tienen un poquito De aceitito Y te limpia todo perfectamente Los swatches Aunque sean waterproof Y demás Eso lo elimina todo Y me gustan mucho Ahora no tengo Creo Así que tengo que ir a por ellas Luego he terminado La espuma de Rituals Que hace años Era mi favoritísima Ahora Mi gama de productos Nubes de Sakura Se parece mucho a este olor No es exactamente igual Pero se parece Porque este olor Era de mis favoritos de la vida Que me relajaba Ya os lo he dicho En otros vídeos Que ahora este olor Como que no me relaja Porque es lo que uso Para polverizar los paquetes Es a lo que huele Todo mi almacén Es a lo que huele Cuando estoy trabajando Preparando envíos Ya no me relaja tanto Que me gusta Y bueno Es que la textura Me gusta mucho Y repetiría con él Si entra en las revistas Sí Con este y con el rojo La verdad es que Si está en este y el rojo Iría por el rojo Por eso Porque este me recuerda A mi trabajo Pero es un olor muy relajante Y me gusta mucho la textura Y a mí me duran mucho esto Hay gente que dice Es que esto lo gastas en un pispás Yo no Es que no sé cuánto echáis Yo lo he hecho en la esponja de flor Y a mí esto O me lo he hecho directamente en la piel Y se me extiende un montón O sea me enjabono Con poca cantidad Muchísima zona del cuerpo A mí me dura bastante No es un producto económico Pero por los olores Y la duración está bien Y por los olores A mí me compensa Porque a mí los olores Es que me alegran la existencia O me la amargan Luego he terminado este doble serum De Clarins Que cuando los recibí Ya lo estuve usando un tiempo He ido dando mis impresiones Por aquí Por Instagram Y me ha gustado mucho La textura me gusta muchísimo Ya tengo yo un producto Con esta textura Pero eso sí que no se sabe Cuando va a salir Por eso no lo tengo previsto Todavía lanzamiento Ni leches ni nada Porque va a haber Otro lanzamiento reciente Que ya lo tengo en danza Que ya llevo meses con él Y que es el más pedido Desde que lancé la marca Y es un producto De tratamiento Dejadme en comentarios A ver si acertáis Porque por Instagram No ha acertado nadie Es un producto de tratamiento Muy pedido Muy pedido Y que muchas buscamos Uno que sea muy bueno Este es el Idric Y lipidic system Me gusta mucho Deja la piel muy confortable Pero viendo los ingredientes Y tal Yo no repetiría con él A no ser que hubiera Una rebaja así Muy tal Y es que además Esto será una entidad Ya os lo he dicho En otros vídeos Mis favoritos son El de Misa El time revolution El de stilauder También me gusta mucho Este me gusta mucho Y me gusta mucho El genifique de Lancome Si tuviera que quedarme Con uno Yo creo que me quedaría Con el genifique de Lancome Y el segundo el de Misa Noto los mismos efectos Con estos cuatro Que os estoy diciendo Entonces por eso Con este no repetiría Aunque es una maravilla Para los sentidos Y para la piel Luego he terminado Otro bote de esfoliante No meto todos los que acabo Porque es que esto Es una maravilla No te irrita la piel Y yo lo uso mucho Porque te deja la piel de diosa Y si te das el esfoliante Y luego te das esto Bueno 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 Aunque se oyen los cantos Gregorianos De como se te ve a ti la piel Esto es una pasada Una pasada Aplicarte cualquier producto Después del balsam Del esfoliante Porque te deja la piel Como el culito de un bebé Reluciente Preciosísima Si luego le pones un producto Bueno Antiedad Esto es Esto es la maravilla absoluta Y nada Que os voy a decir Del esfoliante Si el top ventas de mi marca Que si no lo habéis probado De verdad No sé que hacéis con vuestra vida Porque es que es una verdadera pasada Podéis ver las opiniones En Maquillalia y en mi web Y otro producto Que es Antiedad Es de Subwasu Que es una marca de alta gama coreana Que la tenéis en YesStyle Aunque he probado Varias cosas de ellos Algunas en mini talla Me han gustado mucho Y cuando he ido a coger La talla grande No la hay en YesStyle Esto sí Lo hay En este tamaño Que es de 30ml Y lo hay más grande Bueno pues es un First Car Que se supone que es Que te lo tienes que dar Después de la limpieza Pero bueno Allá cada uno Si se quiere poner Antestónico O lo que sea Pero esto se supone Que ya él tiene Muchos extractos Antiedad Y beneficiosos Para la piel Pero que Hace que funcionen mejor Los productos Que le pongas después Antiedad Entonces Yo me ponía esto Y después esto Y con este Es más ligerito Es parecido a este Pero más ligero Este es un poco más denso Y la sensación al tener Es acuosa Y este tiene un poquitito De sensación Es que no es aceitosa Es rara Un poco más untuosa Por decirlo así Esto después del esfoliante También te deja una piel De diosa De diosa Me ha gustado muchísimo Sería un producto Con el que repetiría Os lo recomiendo mucho Y digamos que es Un producto Como esos serum Que os acabo de nombrar Antiedad Pero más ligero Pero también Le veo esos efectos De piel rejuvenecida Plumping y demás Pero no unos efectos Tan potentes Como el otro No sé Es más ligero Más ligero la palabra Luego he terminado Las cápsulas de Cito Hay que tomarse dos botes Y luego descansar dos Que te da para cuatro meses Los dos botes Son dos cápsulas cada mañana Y luego descansar dos meses Vale Me las he acabado Hace una semana Y ya estoy notando Que se me cae el pelo más Me cago en todo En todo Tengo que empezar a usar La menta de campo Para que se me deje de caer Porque dicen que con la menta de campo Te sale pelo nuevo Y todo eso Que ya os lo conté en otro vídeo Desde que me empecé a tomar esto Al poco tiempo Se me dejó de caer el pelo Radical Y ahora ya veo yo Que eso está empezando A ver más pelos en la ducha Y todo Y es que te manda la marca A descansar dos meses Así que tengo que En esos dos meses Poner otro remedio antica Funciona, funciona Os lo recomiendo mucho Y si se compra en pack de dos Os sale más económico Buscar por ahí Movidas de esas Que os saldrá bien de precio Luego he terminado Esta mini talla De la colonia Mux de Jovan Que la tengo ahí La entera Y es que esto Yo lo usé cuando iba A la facultad Y me gustaba mucho Me recuerda pues el antaño Ya sabéis yo Lo nostálgica que soy Pero es verdad Que esto me dice Mi hija Hueles abuela Carmen Y yo mi abuela Que es mi abuela No mi madre Abuela es su bisabuela Dice Hueles abuela Carmen Mi abuela no tiene esta colonia Pero es verdad Que puede oler un poco A señora mayor Yo no sé si lo es esto Pero huele igual Que la mux De The Body Shop Que la usan muchas jóvenes Pero es verdad La uso por nostalgia Me la pedí por reyes Por nostalgia Pero yo creo que no voy a repetir No me identifica mucho este olor Lo que sí me identifica Ya que la tengo aquí Es esta Esto es una maravilla De Oboticario Oboticario Es una web brasileña O portuguesa Yo creo que portuguesa Y envía a España Tiene que salir en favoritos Una crema Que no sé si grabaré hoy o mañana El vídeo de favoritos Pero la tengo aquí La tengo en el pueblo O si no ya os lo enseño por stories También de Oboticario Es que esto Es que se me pone la piel de gallina No lo vais a ver ahí Del gustillo que me dan Los olores De verdad Ese es mi perfume favorito De todos los tiempos Luego con todo el dolor De mi corazón Tiro ya esto Porque yo me iba maquillando Es de mis bruchas favoritísimas De la vida La que más uso le he dado Yo creo que de todas las bruchas Que tengo Quitando cuando tenía Que muchas de por aquí Todavía seguís Por aquí desde hace muchos años Que estaba enamorada De la Yachillo de Nas Que por cierto Si me la compré en 20 Si no sé dónde la tengo Bueno la Yachillo de Nas En su día Que era de imitación Pero me salió buenísima Y venga yo lo usaba Para todos los productos En polvo de la piel Y me encantaba Y esta pues le hacía La misma función Me encanta Para iluminador Para colorete Para el bronceador Para sellar Para todo Lo que pasa que ya Se le caen un montón de pelos Tiene un montón de tiempo Es de la marca Bedilium Tools La 945 No descarto Comprarme otra en IEF Bedilium Tools Se compra en IEF Y en IEF Tenéis siempre un código descuento Aunque no sea vuestra primera compra Os lo dejo abajo Y las brochas de Bedilium A mí me han salido buenísimas Tengo muchas Y esta es de mis favoritas Y yo creo que a lo mejor Voy a repetir con ella Luego he terminado Bálsamo limpiador Nubes de Sakura No estoy repitiendo Yo misma Con mi propio bálsamo No tengo ninguno abierto Ahora porque tengo que acabar Bálsamos que tengo por medio Aunque estoy ahora Con el de aromática No me escuecen los ojos Inmediatamente La textura me encanta Del de aromática No me escuecen los ojos Inmediatamente Pero luego me los deja raros Me los deja como si hubiera Estado una noche de empalmada Y a la mañana siguiente También Entonces no sé Si lo voy a lograr Terminar ese de aromática Aunque desmaquilla bien La textura me gusta El olor estítico Como todos Me gusta más el olor De mi bálsamo No me va bien a los ojos Yo no sé si mis ojos Han vuelto más sensibles O qué Y bueno mi bálsamo Que os voy a decir de él Una verdadera maravilla Que os desmaquilla El aceite en contacto con la piel Y tiene 12 usos Que los podéis ver en la web No me lío más Y siguiendo con bálsamo Se ha acabado el de Enmanhardi El de Enmanhardi Cuando lo recibió Os dije que me había llevado Una decepción Porque la gente decía Qué olor Qué olor Es que el olor Es que el olor Bueno Como yo sé mucho de olores Yo tenía muchas ganas De probarlo ¿Qué le pasa al olor? Que esto huele A colonia de litro De bebé Ahora me gusta más A mí me llevé decepción Pero ahora me gusta Es placentero Pero huele a colonia de litro De familiar De esta De un euro ¿Vale? Huele a eso La textura es una maravilla En verano Se puede salir un poquito De aceite por encima Porque se deshaz Pero la textura me gusta mucho ¿Cómo desmaquilla? También ¿Cómo emulsiona? Emulsiona mejor el mío que este Pero como yo siempre Todos los bálsamos Me los quito con muselina No me importa que no emulsionen Del todo del todo con agua ¿Vale? Entonces para mí eso no es un pero ¿El pero cuál es? Pues el precio y el olor Que no me parece un olor lujoso Para el precio que tiene Y luego que no tiene tantas propiedades Como el mío por ejemplo No lo debería de comparar Pero bueno ¿Qué eso? ¿Qué repetiría con él? Yo qué sé No sé Es que la textura me ha gustado mucho No desmaquilla muy muy rápido Pero desmaquilla bien Muy rápido Que tenéis que hacer masaje Y al final acaba saliendo todo No sé qué deciros No sé qué deciros Al principio me decepciono por el olor Pero ahora el olor Yo qué sé Ya lo asocio a este envase A esa textura Y a esa masaje y tal Y yo qué sé Que es un bálsamo Que está bien Que no me parece tan maravilla Como lo pintan Pues también Pero que está muy bien La textura es una pasada Luego he terminado este producto de aquí Que ya ha salido en muchos de mis favoritos Es de Grow Your Juice Yo tenía descuento en su web Pero ya no lo tengo Ya no funciona Ya la marca no me hace caso No sé si yo tenía muy buena relación Con la marca Tanto por Instagram como por mail Hablaba con la misma chica No sé si la habrán quitado a esa chica Y ahora esta que haya entrado Ya no le hago gracia O no cumplo sus características O lo que sea Que ella pida para colaborar Pero me ignora Me podía contestar Yo qué sé De Grow Your Juice Este producto es mi favorito De toda la marca Es un producto en crema Que se da en las raíces Y lo que te hace Es que te quita la descamación Y los picores Y además te aporta volumen Y te da un frescor Que esto en el verano Es una maravilla Porque aunque luego Te laves la cabeza Porque se pone 10 minutos Antes de lavarte la cabeza Lo dejas actuar Y luego te lavas la cabeza Con normalidad Te lavas la cabeza Incluso después de secarte El pelo con secador Y con planchas Sigue sintiéndose frescor En el cuero cabelludo Muy agradable Muy de despeje de la raíz Muy de... 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 Y que me ha gustado mucho Y tengo algún otro más Que no sé si... Si gasté algún otro más Pero... Que me gustan los esfoliantes De la Comi Por lo menos los que he probado Y por lo menos este Que es el Scrap and Wash Sweet Coconut Banana Foam Y bueno pues se me acaba la batería Me quedan solo 3 productos ahí Lo dejamos para otro vídeo De productos terminados Espero que os haya parecido Interesante el vídeo Un besazo muy fuerte Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós